Música Bueno, básicamente es un aderezo líquido en base a sal de mar de Cawil Es reducido en sodio, envasado en una botella plástica PET de 150 ml Y que se puede usar como aderezo para todo tipo de comida Bueno, esto considerando desde que nació la idea del proyecto, más o menos ya casi tres años Lo que motivó básicamente fue, detectamos oportunidades de mercado que se presentaron Digamos, mirando alrededor Por una parte teníamos la tendencia que ha habido en el último tiempo En cuanto al aumento por el consumo de productos saludables, beneficiosos para la salud El aumento, por otro lado, la problemática del aumento de la hipertensión arterial en Chile Y en el mundo en realidad Y por otro lado también la problemática que se presentaba Lo que lo hemos escuchado durante el último tiempo con los consumidores De que, digamos, se quejan por la forma de dosificación de la sal Como básicamente se vende en grano grueso o semi molido Se presenta esta problemática de la regulación del sabor Entonces esto abrió esta posibilidad, esta oportunidad que vimos en el mercado De desarrollar un producto innovador con la sal de mar líquida Producto típico acá de Cawil Y poder innovar en ese sentido Sí, nos encontramos acá en la comuna de Pichilemo Especialmente en la localidad de Cawil Donde nos encontramos con un caso muy exitoso De nuestro centro de negocio de Santa Cruz Con Héctor Quintero Con este aderezo, esta sal líquida Donde pudimos verificar en terreno Cómo él ha tenido esta iniciativa Que es parte también de innovación Un producto que no se ve en todos lados Un producto que es parte original Parte del patrimonio también de esta zona De esta región de O'Higgins Donde podemos ver esta sal líquida Que en primera instancia Tiene un menos porcentaje de sodio Un 75% Y eso radica también en la importancia Y en el buen uso de este producto Conocimos a comienzos del año 2018 Empezamos a investigar ahí Cómo podíamos buscar en el fondo de apoyo Para materializar esta idea de proyecto Y ahí fue como encontramos El centro de desarrollo y negocio de Santa Cruz Y todos los servicios que ellos ofrecen Para apoyar a los emprendedores Hemos estado con asesores siempre Nos han asesorado en todo lo que es El despegue del emprendimiento La puesta en marcha de la empresa como tal Orientación a la postulación A proyectos como Capital Semilla Que nos adjudicamos el año pasado Y también el tema de las charlas La asistencia a charlas A seminarios que se exigían al principio Asistir y asistimos incluso más allá De lo que se exigía Entonces digamos recibimos formación en gestión Y formación ya más directamente Con lo que es la puesta en marcha Apoyo a la puesta en marcha de la empresa Estamos muy contentos de la labor que ha realizado Nuestro centro de negocio Él ha podido formalizarse Ha podido aumentar ventas Asistir a las diferentes charlas Capacitaciones, asesoría Y todo lo que conlleva Esta batería de oferta Que tiene nuestro centro de negocio Santa Cruz Y estamos muy contentos De poder estar en terreno Visitando y orientando también Para que él pueda seguir comercializando Colocando este producto quizás En otro mercado Que es un poco el objetivo Que estamos hoy trabajando A través del asesoramiento Y capacitación de nuestro centro de negocio Bueno el producto Creemos que tenemos un producto Que tiene un alto potencial de desarrollo Tanto a corto, mediano y largo plazo Queremos Creemos y queremos llegar Digamos Salir de acá de la zona No solamente de la zona de Pichilemo y Cahuel Sino que Llegar a la región Y llegar también a nivel nacional Creemos que es un producto Que puede realmente Aportar de distintas maneras A los consumidores Y principalmente Por el punto de vista de la salud Un producto funcional, saludable 75% menos de soya Eso puede tener un impacto Realmente considerable En lo que es la salud Contribuyendo a prevenir La hipertensión Y enfermedades derivadas Quiero invitarlos A que conozcan Más de este producto Rocío de Oro Acá en la localidad de Cahuel Un producto estrella De nuestro centro de negocio Un producto que Sin duda aporta Hoy día A lo que es El programa El Eje Virzano Del gobierno Presidente Piñera Y también Es un producto hoy día Que está Siendo parte de la innovación En la región de Ojís Y es parte también Del patrimonio De la sal De esta comuna De Pichilemo Acá en la región de Ojís Rocío de Oro De Héctor Quinteros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!